Que ironía Porque te portas así conmigo sabiendo que yo te quiero Tu castigo Es un castigo que tú muy pronto recibirás de lo alto del cielo No comprendo Yo no comprendo tanta mentira de parte tuya para conmigo Si no me quieres Si no me quieres dímelo pronto y no seguiré botando corriente Porque la gente murmura tanto Sin conocer el ambiente mi gente Con mentira yo no te voto corriente A pesar que no le quieres yo si te llevo pendiente bombón Con mentira yo no te voto corriente Cuando estés arrepentida yo no te voto corriente, corriente Con mentira yo no te voto corriente Cuando mires a la gente Que murmuren entre dientes dirán Con mentira yo no te voto corriente ¡Venga Willy! ¡Tengo un poco de corriente! ¡Venga! 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 Cuando del cielo llegue el castigo, ya no contarás conmigo, conmigo No me tiras, yo no te aboto corriente Amores como los tuyos, yo no le llevo capullo al panteón No me tiras, yo no te aboto corriente Belén, 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 el diablo te ha de colgar en mustera No me tiras, yo no te aboto corriente Tengo el corazón latente, pero no aboto corriente por ti No me tiras, yo no te aboto corriente No me tiras, yo no te aboto corriente No me tiras, yo no te aboto corriente